cuidar la naturaleza es cuidar de nosotros cuidar del río guatapurí es cuidar de nosotros cuidar el medio ambiente es cuidar nuestra salud mirad no es mi basura pero si es mi río guatapurí y lo quiero limpio aquí todo lo que hemos recolectado aquí en este sector del puente de hurtado es un llamado de atención a todos los vallenatos por cuidar este precioso río por cuidar el orgullo de todos los vallenatos mirad esta hermosura de paisajes